Hola amigos, hago este vídeo para avisar, muchos ya lo sabéis, que tenía un canal por ahí con 10.000 seguidores y me lo han robado, me lo han robado para delinquir, para intentar sacar dinero con el Bitcoin me han eliminado todos los vídeos, unos 3.000 vídeos y supongo que la gente al no encontrarme pues habrán ido borrando, también me han quitado la cuenta de gmail sincronizada con el canal de youtube y también una cuenta sensei que no la utilizaba para monetizar, pero vamos que no estaba monetizando, porque todo lo que doy lo doy gratis, pero bueno tenía la opción de abrir la cuenta y la abrí, todo eso me lo han robado y he pedido a youtube y a google a ver si es posible que me la devuelva con todos los vídeos subidos, que había unos 300 y con todos los suscriptores aunque se hayan borrado, pues igual si echa tiempo atrás, pues igual consigue devolverme todo de todas formas, ahora volcaré mis esfuerzos en este canal, pido perdón por este canal lo abrí hace unos 14 años y el otro canal que tenía 10.000 lo abrí en marzo, pero este lo abrí hace 14 años pero lo tenía abandonado, es cuando empezó youtube, llevaba muy poquito tiempo youtube, llevaba muy poquito tiempo en este tema y yo lo abrí y bueno, hacía poco que hacía vídeos yo, esos primeros vídeos de hace 14 años son los primeros que hacía en mi vida, pero luego lo dejé en tiempo durante más de 10 años, 12, 13 o 14 años dejé este tema porque tenía mucho trabajo, pero me dio por, me encontré el otro canal que también lo abrí hace 5 o 6 años y había subido solo un vídeo y me lo encontré con 700 y pico que se habían apuntado solo por un vídeo malo que había allí y digo va, pues ya me lié, me gustó la cosa y me lié con ese canal pompón y en 4, 5, 6 meses, 10.000. para conseguir 10.000 es un esfuerzo titánico, que te hayan robado 10.000 con 300, 10.000 seguidores con 300 vídeos subidos, editados con editor, con ordenador, no vídeos chorrar de esos que hay una chorrada, una chorrada diaria, no, bien currados, es un esfuerzo titánico. La gente que se dedica a hackear, a robar cuentas para luego intentar delinquir, de robar a la gente el dinero, es uno sinvergüenzas que ese sí que había que meter, estrella pero gordo, al que piden cazada buena. Porque hay gente que no ha robado canales con 700.000 seguidores y para tener un canal de 700 seguidores es un esfuerzo diario y fíjate si encima está viviendo de él. Unos sinvergüenzas que no tienen nombre. Entonces yo, toda la vida, he trabajado mucho, os contaré mi vida también poco a poco, a ver, lo pensaba hacer en el otro canal, lo haría en este. Hace falta un esfuerzo tan grande, pero si te caes, te levantas, si te hunden, sales del foso, si tropiezas porque te echan una zancadilla, te levantas otra vez. Y eso es lo que hay que hacer en la vida, ¿eh? Y es como, hay que funcionar y no tienes que tener ningún problema por eso. Si tú comes todos los días y tienes un techo para donde dormir, cuando te caes, te levantas. Y a mí no me ha hecho ningún daño. El problema es que a través de mi canal haya jodido alguno porque ofrecía Bitcoin por dinero y si alguno le ha mandado dinero y ni ha visto Bitcoin ni ha visto dinero. A eso porque justo estaba haciendo un falso directo de otra persona que estaba hablando y yo viéndolo y no poder hacer nada. A ver si los de YouTube son capaces y los de Google de devolverme el canal. Y si no, aquí estaremos más felices que la leche todos. Yo sigo subiendo mis vídeos. Para la gente que ya estabais en el canal, que cuando cogí y retomé este canal que tenía abandonado, estabais ya 216. Yo en los primeros vídeos que hice, como podía, como sabía. Y ahora os voy a querer mucho. No porque sea 216, sino porque os voy a dar todo lo que os merecís. De haberme aguantado de estar aquí metidos en el canal para nada porque lo tenía abandonado. Y no volveré a hacerlo más. Me devuelvan o no me devuelvan el canal, a vosotros ya no os abandono. Y a los del otro canal que algún del grupo Telegram que os vais apuntando poco a poco, bienvenidos seáis y no sabéis lo que os quiero. Porque me habéis apoyado también mucho psicológicamente. Aunque soy muy duro. Que sepáis, no sé si ya me lo habéis notado, que soy duro de narices. O sea que, ¿cómo soy tan duro? Pero bueno, toda la ayuda que me habéis dado, si hubiera tenido algún resquicio malo, me habéis ayudado. Además estáis gente cojonuda, porque estáis amigos de la naturaleza, estáis informáticos, estáis gente que sabe de leyes. Y eso es muy fuerte y estoy muy contento de teneros. Y deseos que seáis amigos míos. Y nada más, que deciros, y la gente nueva que os vais apuntando, que no estabais ni en el otro canal, ni en este, pues que habéis caído en el mejor sitio posible. Porque con la furrufalla que hay por ahí, a lo mejor yo también hago furrufalla, pero intento que no lo sea. Cada vez que hago un vídeo es pensando en vosotros, en que lo disfrutéis. Yo me llevo la gloria de decir, que me decís, oye, cuántas cosas aprendemos, qué bien lo haces, cuánto nos gusta. Esa gloria, con eso ya estoy pagado. Pero si vosotros os lleváis algo por delante, de que habéis aprendido algo, algo os ha beneficiado. De puta madre, de eso se trata. Y de yo ocupar un tiempo, que como ya estoy jubilado, ¿en qué me voy a entretener? Pues, no me da la gana sentarme en un banco viendo pasar gente, que no. Así que ahora, a disfrutar, porque ahora le meteremos caña al vídeo. Tengo, había recogido unos 100 vídeos, de los que iba subiendo, algunos los he guardado. He subido unos 30, ya, unos 25-30, iré haciendo vídeos nuevos, e iré subiendo estos 100, resubiendo estos 100 que me guardaba. Me quedarán de subir unos 75, así. Así que, felicidades a los que llevabais tanto tiempo apuntados en el canal y todavía los estáis viendo. Felicidades a mis amigos que no me habéis abandonado. Felicidades a los que os vais apuntando poco a poco que me encontráis de casualidad. Y felicidades a los que me habéis estado, que me consta que había gente que había estado buscándome por ahí. Habéis estado, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Por fin te encontré! Que alguno me lo ha dicho. Pues, felicidades también. Y yo me felicito a mí mismo por tenerlos a vosotros y por tener algo tan bonito como es esto, para poder hablar de la naturaleza, de los pájaros, del silvestrismo, de los bebederos, de las balsas, de los paisajes, de los árboles, de las flores, de los insectos. Y aprender todos cada día un poquito más y hablar de lo que nos gusta. Hasta luego. Qué bien lo vamos a pasar. Muchas gracias.